Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos de Fórmula 1 actuales, el español Fernando Alonso y el finlandés Valtteri Bottas bueno, como ustedes saben, tanto el bicampeón español, el asturiano Fernando Alonso, como el finés de Williams Valtteri Bottas han recibido el ok de la FIA para el gran premio de este fin de semana, la segunda fecha de la nueva temporada 2015 de la Fórmula 1 en Malasia, en Sepang como sabemos, el español ha superado los test médicos, los tres test médicos que le hizo, que le hicieron esta semana y bueno, y Valtteri Bottas ya superó su operación a la espalda así que estos 12 pilotos fueron aprobados para el gran premio de Malasia que se disputa este domingo y bueno, a ambos les deseo buena suerte espero que no sufran otro problema más otro problema médico más espero que no lo sufran, así que les deseo buena suerte y espero que tengan buenos resultados tanto Bottas como Alonso en la carrera de Malasia y con esto me despido no tengo nada más que decir todos mis amigos de Latinoamérica disfruten la carrera de Malasia la segunda fecha de la Fórmula 1 nos vemos en otro video soy Tefe Coyote F1 adiós cami fuera